Y una campaña pretende generar fondos para rescatar el programa de educación ambiental de la Reserva Biológica Bosque Nuboso en Monteverde. En la siguiente nota le explicamos cómo usted puede ayudar. Usted puede ser parte, así se denomina la campaña impulsada por la organización Amigos Monteverde. El fin de la campaña es generar fondos para rescatar el programa de educación ambiental de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde financia en su totalidad el programa de educación ambiental. Radica en buscar donaciones de empresas, personas en donde contribuya a que el programa de educación ambiental continúe y se fortalezca en los próximos años. Se han habilitado diferentes plataformas para que las diferentes personas puedan unirse y puedan ser parte de esta campaña. Por ejemplo, se han habilitado cuentas en el Banco de Costa Rica, se ha habilitado la aplicación Simpe Móvil, la aplicación PayPal para las personas que están fuera del país. Asimismo, se han habilitado la página www.friendsofmonteverde.org en donde pueden donar en línea. Debido a la pandemia, se redujo el flujo de visitantes significativamente desde marzo del 2020 hasta la actualidad. Este impacto en los recursos financieros de la organización ha obligado a cerrar algunos proyectos y con estos recortes obligatorios, el programa de educación ambiental está amenazado. Nuestro objetivo principal es trabajar con los estudiantes nacionales para que puedan no solamente conocer las maravillas del bosque nuboso, sino también aprendan a protegerlo, porque sabemos que protegiendo el bosque nos protegemos a nosotros mismos. Durante más de 30 años, el programa de educación ambiental ha impactado a miles de escolares y jóvenes en Monteverde y sus alrededores. Gracias.